La diputada María Vita Monge Granados resultó electa este 1 de mayo como la segunda secretaria del Directorio Legislativo 2020-2021, tercer año del periodo constitucional. Monge afirmó que su único objetivo como miembro del directorio será generar consensos en un momento de la historia en el que la Asamblea Legislativa debe dejar las banderas políticas detrás para enfrentar con responsabilidad la pandemia por el COVID-19. Además de su objetivo, la diputada afirmó que la agenda que promoverá desde el Directorio Legislativo será aquella que siempre camine por el respeto de los derechos de todas las personas, el ahorro de recursos públicos y una administración legislativa conciliadora para que el Parlamento cumpla cabalmente con su función constitucional en medio de la emergencia sanitaria. de este momento en que he pasado a formar parte del Directorio Legislativo, quiero decirle a todos los costarricenses que me aparto de las banderas políticas y tomo la bandera de Costa Rica como lo he hecho durante estos dos años, siempre con responsabilidad, probidad y con la certeza de que trabajando en equipo es que se logra salir adelante. Monge se sintió complacida con la conformación del nuevo directorio al ser conformado por diputados y diputadas que se caracterizan por generar acuerdos.